tengo unos zapatos adidas y le vamos a poner una pulgada y media acompáñame obviamente son dos pares pero nada más les estoy enseñando uno y así es como quedan los tenis adidas con una pulgada y media si te gustó lo que viste es comparte este vídeo para que más gente sepa de esto hasta luego